Quiero unirse que me pida tic, 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 tic Carnaval, 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 carnaval Carnaval, carnaval, yeah Carnaval, carnaval, yeah Carnaval, 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 yeah La vida es un carnaval Unos me tiran, otros falla Teddy, DeEco, Bisoto, Bray y Eladio Carrión Prepararos, se viene fuerte Recordad que por el primer link de la descripción Tenéis mi nueva canción que salió En este caso estoy grabando esto un sábado, ayer Y nada, espero que os guste Sinceramente, muchas gracias a todos los que habéis visto A todos los fieles, a todos los que vais a ir a ese link Y nada, si eres nuevo espero que te suscribas con esta nación Y vamos a darle, let's go Wow 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 Y espera, espera, otro ladrillo Wow, ¿qué? ¿Qué? Dios santo de mi vida ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero, 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 ¿esto qué es? Pero, pero, ¿esto qué es? No entiendo nada O sea, no entiendo absolutamente nada Pero nada, nada, nada Nada, nada Sé que algunos se parecerán, por ejemplo Supongo que este será Eladio, ¿vale? Pero no entiendo nada John Golden, este es Echo Nada, nada, no puedo más Me está petando algo ¿Qué coño? Es muy heavy, ¿eh? Mirad cómo tiene los ojos El osito Teddy tiene los ojos muy afectados, ¿eh? ¿Qué le pasa al osito? Por favor Estoy sonando heavy Eeeeh Bride ¡Wow! ¡Qué coño! Es que Se acaba de ir a un mundo extraterrestre Pero, ¿este hombre quién es? ¿Quién es Bride, tío? ¿Cómo se está ¿Cómo se está yendo de esta manera? Deja en la base Que no pasen mucho Son locos Pero saben que hacen Ah, mami Tú no me vengas con disfraza Ahora le meto Y hasta quieren que me case Ah, yeah No me llame Yo te llamo Y como arriba estamos La señal la cortamos Llamen a Robert Pa' cualquier reclamo No arreglamos A quien rolamos Las macoñas Sin contar los gramos Sí Hoy me levanté Con ganas de fumar y Dey Que nada Ya está Ya te puedo decir Que está Le doy un check ¿Vale? Le doy un verificado Bien fuerte Porque Nada Está muy bueno Tu padre como Van Gogh ¿Por qué ese culo es arte? Bueno Vale Sí ¿Por qué no? Rezo por ese burrito Los domingos en misa Yo no sé si tenéis pensado Ir a misa Pero yo Si va a eco voy yo En plan Porque si da un concierto aquí Nos empieza a predicar La palabra del señor ¿Vale? Y a mí como eco me la predica Me gusta Eyyy El visoto entra Eyyy Vale, vale Está haciendo ahí el estribillito Estoy sonando Estoy sonando Gaby La de estoy sonando Gaby Es clave Pero Sí que Teddy Que es el El nombre de la canción No se repite tanto Aunque sí lo he visto Un par de veces Estoy fumando Mamá coña Que losito Teddy Ey Esa rocha está llamando Pero yo ya leí Quiere conmigo Porque ahora estoy sonando Javi Estoy sonando Javi Estoy sonando Javi Vale, vale, vale Cuando es el estribillo Meten la parte del Teddy Pero cuando entran ellos en sí Prepararos Prepararos Que visoto es muy heavy Eso sí que es heavy ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Dale un segundillo para atrás Y vamos a disfrutar Del carrerón que se va a pegar Ya, ya ¿Qué cojones? Este hueco estaba aquí antes Me he rayado a muerte tú He empezado a mirar a la cámara Y he dicho Ese hueco estaba ahí antes Ese hueco no estaba ahí antes ¿No? Aquí falta algo, ¿no? La canción esta me está dejando loco, eh O sea, lo prometo Cuidado con eleva el tono Que se te va el autotune ¡Ey! Es eco pero tiene una voz muy eso, ¿no? El adiós Carrión no sé cuándo entra ¡Ey! 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 Eh, otra parte de eco Creo que ha entrado antes O no ha entrado antes Creo que no, creo que no Vale, 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 vale Ando con más pasto que un agricultor Nada Nada, 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 nada No sé si os parece brutal A vosotros, yo Es que ahora mismo No sé ¿Dónde entra el adiós Carrión aquí? Me he perdido Había un momento en el que me he perdido de la canción, eh Os lo prometo Estoy loco Y se pone alto celoso, tío Es que no tiene sentido la canción ¡Ey! 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 Estoy fumando mamá, coña Que el olsito te vi ¡Ah! Esa racha está llamando Pero yo ya le di Nah, es muy heavy, tío Esta canción, de verdad Esta canción es muy, muy, muy heavy Pero está muy, muy guapa Estoy sonando heavy Estoy sonando heavy Estoy sonando heavy Estoy fumando mamá, coña Me he perdido cuando ha entrado el adiós Carrión Os lo prometo No sé dónde ha entrado el adiós Carrión Creo que ha sido el primero de todos, ¿no? O algo así No lo sé Creo que sí Supongo que sí O sea, aquí, aquí Aquí está el adiós Carrión Vale, vale, vale Ha sido este Vale, vale, vale Ha sido el de las plantas, vale Uf, me he perdido, tú ¡Ladie! Pues tan tranquilo En plan, relax Sobre todo, relax Qué fácil se la ha hecho, de verdad Qué fácil se acaba de hacer esta canción, chavales Increíble, Teddy Increíble Así que nada, chavales Ya sabéis, como siempre Lo que yo voy diciendo en todos los videitos Iros aquí en el primer link de la descripción Que no os cuesta nada Le dais y veis cómo suena Carnaval, ¿vale? Que es mi nueva canción Que ya está disponible Solo en YouTube por ahora Pero bueno, se irá subiendo a todas las plataformas Poquito a poco Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo Por el aguante Y nada, nos vemos en un próximo vídeo Espero que os haya gustado Teddy Espero que os haya gustado la reacción Y nada, comentadme lo que sea por comentarios Que siempre estoy dando corazones Y respondiendo a todo Besazos Y nos vemos, gente Chao ¡Suscríbete al canal!